El libro, Voces Poéticas de Tuxtla, compiladora a la poeta Socorro Trejos y Ben, les leeré del escritor, poeta y cronista Manuel de Jesús Martínez Vásquez, que si soy tuxtleco. Preguntan si soy tuxtleco, pues cómo no voy a ser, si arrullo hasta el chiapaneco, el sabinal al nacer. Soy feliz si me corona, en mi santo o mi cumpleaños, y mañanita se entornan mis amigos, mis hermanos. Gozo estando en el meque, haciendo joyosuto, con baras de ziqueté, con chuy y cacajoyot. Con buenas rajas de ocote, salgo a buscar el mucú, me pongo a hacer papelotes cuando hay frutos de mazú. En las fiestas del Belén, sé tomar un ponono, rojas flores de chuqué, las porto por sequeno. Admiro a la somoyetze cuando bailan a la vid, les bailo el tongoyetze, que es otra danza aborí. Tamalitos con jocote por Santa Cruz, les invito, les daré pite de lote, de allá por el brasilito. La guitarra y el violín se tocaré en la jarana, que en Copolla y con Crispín, les juro, no me gano. Sé portar con mucho garbo el típico Nakamagoc, tengo mis surcos de anardo y un buen árbol de sus puertas. Con gusto yo practico en las fiestas de los barrios, me llaman de San Jacinto, de San Roque, del Calvario. Los suyos atzé me divierten con su desfraz dando saltos, al momento que arremeten con sus curvos garabatos. Y el carnaval de Ologoso, preparando de apuntones con el chimpulí oloroso los vistosos cascarones. Yo pido que pronto sea socio, priorte o mayordón, y si no llego a Albacea, a mi grupo no perdono. Me gustó ver a mi novia de Costa Azul, añil, que ya ha pasado a la historia como una guía y huipil. Yo no falto en sartaderas de las que se hacen en mayo, y si hago yo placentera la vida que Dios me hará. Soy de los consos po, y a boca llena les digo. Quien niegue ser tondo po, lo aborrezco, lo maldigo. Mi mujer es Tunjamá, mi suegro Pedro Menchur, mi abuelo Lopinjamá, que sabe hacer buen sapundo. Cada tuxleco en sus venas de eso que llevo un poquito. Decirlo no le da pena cuando les baila el cachito. Mas hoy no podrán negar que de esta tierra yo sea un tuxleco a todo dar, y aquí estoy pa' que me vean. Gracias. 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 Gracias.